Me he arreglado la lástima, la compañía pasó de nuevo. No fui yo, en eso no pudo haber pasado. ¡Shh, no me hagas caso! ¡Qué vacío es el que llevo! Mira, aquí tenemos chupe, con refiro. Tenemos que nos vamos con nada, nos vamos con nosotros. ¡Ahora hay que irnos con nosotros para que disfrutamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Habamos cosido la monta, delifando tu mamá! ¡Y pues, mi único tiempo para entender! ¡Sale el sol y huele cada decisión! ¡La lluvia, la 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 lluvia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y no voy a partir hasta el sur Y no voy a partir hasta el sur Y no voy a partir de tu sur Esta noche otra vez Este paso al revés Estoy diciendo que estoy bien Solo algo para hacer Mientras no exista Y no voy a partir de la venta 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 ¿Ti siente? Prado, por cierto ¡Que viva la congestión alcohólica! No, no, no ¡Que viva el infarto terminante! ¡Folminante! Y cabeza de gaitos ¿Pero tu la venta es una vez? ¡Shh! ¡Shh! Ah, no, no Yo no los obligué a nada Pero a ver, tijose